Cuatro verdades en la cara, porque está bueno ya, que está bueno ya, porque tienes más ahora que el de este de medio y tuyo, pero que no quiere decir que la gritaria era esa a las 24 del día, ojalá y apareciera por ahí, ojalá y apareciera por ahí, para que tú veas lo que yo me voy a cantar. Ojalá. A ver, niña, si viene más allá por ahí, no avisa siempre algo. Yo no te la la he visto, esta. No buscas problemas. No, no. No, no, no. No, 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 no. No sé cuál es el trabajo mío. Enseñame, dime. Michael, ¿estás ahorrando? Mmm. ¿Esto te digo algo? Dime, amor, él está comiendo Michael ahora. Dime. Michael, yo me llamo, posiblemente no pueda venir. Yo sé. Cuando yo te digo. Yo estoy muy mal de los ovarios. Mal, mal, mal. Me dice hoy un espectro. ¿Sabes que funciona? Un papá Nicolás. ¿Sabes que no funciona a mí? ¿Qué cosa? Si estoy estoy, si no estoy, no estoy. ¿Y por qué son? Es como muy frontal. ¿Cómo comportar a la reseña? Que si yo no estoy, no actúe como que no estoy. ¿Que si no estás? Porque el nicho mío es siempre la verdad. Ajá. Entonces ahí no me la cambio. No, ahí tú estás actúe como artista, pero no actúe de una forma laboral. Ajá. Yo no he entendido nada, pero bueno, estamos aquí escuchándolo. Dicen, ponla en la cámara a ver cómo está. Lázaro Crespo. Lázaro, dime a quién te pongo en la cámara. ¿Qué iba a ponerle? Aquí está todo el mundo. Tú eres la novia de Marca. Sí. No. La querida. La querida, aquí estamos. Ya, ya, sí te entiendo. Sí te entiendo. Después tú me lo explicas de nuevo con más caro, porque no entendí así, pero por arriba. Pero bueno, mime el café para cuándo. Bueno, mi amor, porque necesitaban otra mujer, otra fémina acá trabajando. Mira el ruso que está muerto conmigo. ¿Tienes mucha envidia conmigo? Mucha envidia. Pon la cámara a ver cómo está esta. Me ponen por esta. Tú eres la novia de Marca. Tú puedes trabajo en un círculo. Le pregunto. Sí, soy la novia de Marca. Nos ponen por aquí. Vamos a leer. Dice, el hermano de Marca es casada. Hay que luchar el transporte. Ay, a ver, yo le conozco de ahí. Por ejemplo, tú eres casada, hay que luchar el transporte. Deja ver. Es seguro de Junior, el marido de ella. No. No, es que después no ha pedido Crespo. No sé si es Elvis Crespo o es alguien. No, 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 no.